No me puedes cambiar No me puedes cambiar Ni decir que no quiero Ser Si puedes cambiar Llegué En todo el pensar Que no crees que sonirá Que quiero una divina Una vida va a pasar Escuchar a los demás Ahora ya lo vamos a empezar Por el lino victoria Cuando me sonido En todo el rato No me dejo empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!